Soy gerente de Carlos Paz Golf Country Club, estoy cursando la diplomatura en gestión deportiva orientada al golf y bueno, lo que estoy buscando en este cursado es lograr herramientas para mejorar la gestión en el club donde estoy y un poco también es lo que estoy buscando, tener más herramientas para enfrentar todos los cambios que vienen en lo que respecta a las estructuras de las empresas y los campos de golf. ¡Gracias!